El carnaval de la galleta País de superhéroes Viva el carnaval de la galleta Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer Hoy desde el carnaval de la galleta Aquí en Aguilar de Campó, en la provincia de Palencia Acompáñadme en esta aventura, vamos para allá amigos Ahí vienen animales marinos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿De qué vais? Somos, espera, los ángeles de la noche ¿Los ángeles? De la noche Ah, muy bien, gracias La libertad se aprende ejerciéndola ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, policías! ¡Hay que tener! ¡Gracias! ¡Vamos, Campe! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Muy bien! ¡Virus derrotado! ¡Felicidades! 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 ¿De qué vais? ¡Eras una verdadera vida! ¡Ah, pues bien, muy bien! ¡Felicidades! 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 ¡Vamos a la Junta! ¡Vamos! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos! 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 ¡Vale Rafa! ¡Vamos! 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 ¡Eso es malo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura carnavalesca de hoy Gracias por acompañarme Nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta pronto amigos!